Hola y bienvenidos a aprueba sin estudiar te lo resumo al toque para hoy una obra de paula danzinger ámbar en cuarto y sin su amigo capítulo 1 ámbar mira un álbum de fotos que ella hizo con fotos de su madre y su padre juntos ella lo hizo para mostrarlo a su papá que vive en francia ámbar tiene una tía que se llama pam que vive en inglaterra se encuentra muy nerviosa porque va a empezar el colegio y piensa que su amigo se fue a vivir a alabama ella está asustada porque va a comenzar cuarto y no va a estar su profesor cótem y dicen que cuarto es muy difícil piensa que a lo mejor le puede tocar un pupitre malo y piensa que a lo mejor no vaya a tener amigos y ya se olvidó de cómo se hacen amigos ella le cuenta a su papá de la foto que su mamá sale con un tipo llamado max ella no quiere que su mamá tenga amigos sólo su papá la mamá le dice que no es necesario que sean amigos la mamá tiene una cita con max ámbar se quedará sola toda la noche con juana capítulo 2 ámbar no quiere ir a clases no quiere conocer a max ámbar tiene un despertador en forma de cerdo que le regaló su tía pam que vive en inglaterra su mamá la despierta él le hace un desayuno y la lleva al colegio mientras esto ocurre recibe una llamada de su padre desde francia para desearle que tenga un estupendo día y le promete que le volverá a llamar en la tarde para que le cuente cómo estuvo su primer día capítulo 3 ámbar dorado cree que el patio del colegio debe llamarse patio de no hacer nada en el patio son siempre los mismos compañeros alicia sánchez le pregunta qué hizo en el verano y ámbar responde que estuvo en inglaterra en casa de su tía pam en londres y lo malo es que le dio varicela anda burton tiene una amiga alicia que ahora no sabe dónde está ana no le cree a ámbar que estuvo en inglaterra ana es idiota es una mala amiga una engreída y no cree nada de lo que dice ámbar ana y ámbar se enfrentan todos sus compañeros creen que se van a pelear pero en eso jaime anuncia que se realizará una olimpiada de eructos todos se pueden inscribir y el premio es una sirena musical esta sirena le regaló a su hermana pero no le gustó el regalo así es que se la devolvió en su cumpleaños ahora será el premio para el ganador de esta olimpiada de eructos el año pasado fue competencia de chillido de mono este año serán eructos otro cambio es que justo el amigo de ámbar no está el primer día de clase fueron seis años estando con su compañero y ahora él no está capítulo 4 la señora peters es la secretaria del colegio y el señor robinson es el director la profesora se llama señora sol tiene unos hermosos ojos pardos la piel tostada el pelo castaño y sus pestañas son muy largas el nombre de los padres de ámbar son sarah y phil en este capítulo hay dos preguntas que ámbar tiene que responder qué te gustaría aprender este año a lo que ámbar responde quiero aprender más sobre la gente porque no las entiendo quiero averiguar si hay algún modo secreto y seguro de encontrar un mejor amigo nuevo a la pregunta qué es lo que quiero que pase este año ambas responde quiero que mis padres vuelvan a juntarse quiero que justo y su familia vuelvan quiero encontrar a un nuevo mejor amigo y cosas un poco menos personales como quiero que no hayan guerras contaminación que nadie pase hambre y que se estropeen todas las cosechas de coles de bruselas de este año capítulo 5 en este capítulo llega una nueva compañera a la clase de la señora sort ámbar pide que se siente con ella esta compañera se llama brenda y va vestida con mallas rojo oscuro camiseta larga de color rojo más claro y zapatillas con cordones claros y lleva tres mechones de su pelo rubio trenzados con hebras de colores diferentes y lleva cuentas en cada uno de ellos en el capítulo 6 nos muestran los recuerdos que tiene ámbar con justo en el colegio en el columpio cuando se turnaban para empujarse en el gimnasio cuando organizaron un campamento de ejercicios de circo junto a la fuente cuando estudiaron a las ballenas en el rincón de la arena cuando se cayó saltando y en la fiesta de disfraces cuando justo convenció a todo el curso de gritar el nombre del profesor cotton porque estaban todos muy contentos pero como decía justo estaban muy contentos en el capítulo 7 ámbar le gustaría partir de nuevo la primera semana de colegio sobre todo para que de nuevo se conozcan con brenda y ya no la compare con justo trataría de que no le importará tanto que brenda no quiere ser su amiga en este capítulo también trata de alegrarse que sus compañeros son simpáticos no se pone tan triste cuando piensa que no tiene un mejor amigo descubrimos también la sala llamada la permanencia es donde todos los estudiantes se quedan a esperar a sus padres según ámbar permanencia es igual a horas de aburrimiento para alumnos los prisioneros en el colegio hasta que sus papás vienen a buscarle ámbar y su mamá cenan juntas y comen espaguetis deciden también hacer juntas un campeonato de sorber espaguetis también en este capítulo la mamá de ámbar le enseña a chasquear los dedos en el capítulo 8 ámbar está en la permanencia cuando llega brenda se sienta justo al lado de ella y se ríen mucho juntas la profesora las castiga porque no paran de reírse el castigo es quedarse después de clase lo divertido es que ellas siempre se quedan después de clase esperando a que su mamá las vaya a buscar en el capítulo 9 por fin comienza el campeonato de los eructos ámbar participa y le dice a brenda que si gana la sirena musical la compartiría con ella brenda le ofrece que vaya a su casa a practicar y que le trenzara su cabello capítulo 10 ámbar recibe una carta de justo le manda un chicle mascado para que lo coloque en la bola de chicles a justo le encuentra mala letra ya que no le entiende nada le pregunta si le hacen caligrafía en el nuevo colegio y ya se le está pegando el acento con que hablan los de ahí ámbar le manda una carta y le cuenta varios datos la madre está saliendo con max no lo ha visto y no tiene interés en conocerle quiere que el padre vuelva quiere que justo vuelva aprendió a chasquear los dedos y que se está haciendo amiga de brenda colvin ese mismo día la mamá de brenda recoge también a ámbar y se las lleva a casa para que puedan practicar ámbar está muy contenta capítulo 11 en casa de brenda ella le muestra como con un chicle le sale un globo por la nariz brenda aprendió a hacer trenzas en california este verano y le hace de colores a ámbar ámbar le pregunta a brenda porque ya no quiere ser amiga de ana y brenda le comienza a contar la historia pero esto es en el capítulo 12 brenda le cuenta su historia cuando nos mudamos el año pasado llegué al colegio y ya todos tenían amigos menos ana me hice amiga de ella a pesar que es mandona en el otro colegio brenda tenía una mejor amiga que se llamaba sandy brenda siempre había querido ser amiga de ámbar pero como estaba justo era difícil brenda estuvo con ana en la playa una semana y fue muy antipática por eso cuando llegó al colegio no quiso ser amiga de ana ámbar está contenta porque sabe que con esta nueva amiga hará cosas diferentes como hacer trenzas leer libros hablar de cosas que se sienten por dentro ámbar cree que cada vez que lleguen chicos o chicas nuevos al colegio deben ser simpáticos con ellos aunque cada uno ya tenga un mejor amigo en el último capítulo en el capítulo 13 gregorio es el compañero que ganó la sirena en el campeonato de eructos lo hizo 92 veces ámbar sólo hizo 32 y le dio hipo gregorio agarró la sirena por la cola y empezó a pegar con ella a todos los chicos se cayó al suelo un montón de veces cuando ámbar llegó a casa le contó a su mamá que había perdido en el campeonato de eructos su mamá le da un regalo y era una sirena ámbar se pone muy feliz pero la sirena se la regalaba max su mamá le pidió a ámbar que no rechace el regalo max sólo ha querido hacer algo para darle el gusto trata de ser amable y atento lo único que quería es que lo conozcan ámbar tiene que entender que las cosas cambian y que todo tiene que adaptarse hacer nuevos amigos conservar lo que nos queda del tiempo pasado las cosas buenas ámbar debe acostumbrarse a su nueva vida eso es todo por hoy si llegaste hasta aquí no te olvides de regalarnos un like suscribirte al canal y activar la campanita esto fue aprueba sin estudiar te lo resumo al toque oye estoy confundido es un final triste o un final feliz es un final y basta has... ... ... ...